Integrantes del Sindicato de Trabajadores y empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca protestaron en la explanada de la rectoría de este citado lugar para exigir a las autoridades competentes el depósito económico de sus vales de despensa. Proponía para el día de ayer a las dos de la tarde ya poder resolver este tema, situación que la verdad a mí me molestó y soy claro porque circuló esta información y a nosotros no nos notificó de manera formal y de manera oficial. A partir de la quincena que concluyó se nos pagaron los salarios respectivos y una prestación a la cual tenemos derecho, la gran mayoría de los trabajadores es la canasta básica. Sin embargo, durante el fin de semana todos quienes quisimos hacer uso de esta prestación para poder hacer compras no fue posible. Esperamos hasta el día de ayer porque había el compromiso de que el día de ayer ya se podíamos hacer uso del recurso para poder comprar la canasta básica, sin embargo hasta este momento no hay respuesta por parte de la autoridad para poder determinar lo relacionado a la canasta básica. El secretario general de este sindicato, Fernando David López Cruz, explicó que desde este fin de semana fueron sorprendidos al encontrar sus tarjetas de la canasta básica sin fondos, esto por irresponsabilidad de la empresa que la rectoría de la universidad contrató. Efectivamente, sin embargo nosotros no tenemos contrato con la empresa, nosotros tenemos contrato o establecido la relación laboral con la universidad y por lo tanto es la universidad quien tiene que darnos una respuesta. La empresa desconocemos el incumplimiento que tuvo pero la responsabilidad directa es la universidad. Pues afecta a todos los trabajadores, como 4.500 yo creo, porque afecta a administrativos y académicos, a todos. Ante esta situación, el apoderado legal de la UAPJO, Alejandro Cárdenas Sánchez, deslindó a la universidad de la problemática que enfrentan los miembros del este UAPJO con respecto al tema del retraso del depósito. De hecho este problema se presenta por el incumplimiento por parte de la empresa Suben, que obviamente nosotros tenemos un marco legal, tenemos un contrato de dispersión de vales de despensa, obviamente a favor de todos los trabajadores de la universidad, no solamente de este gremio sindical, sino de todos los trabajadores de la universidad, académicos y administrativos. Sin embargo, el día viernes 13 la universidad cumple con su obligación de hacer el depósito a esta empresa mediante dos facturas que amparan obviamente la totalidad de lo que tenemos pactado, sin embargo empieza a circular, emite un comunicado, la empresa Suben sin el consentimiento de la universidad, sin tener el conocimiento de la propia universidad de que tenían ellos un problema de carácter interno. Esto obviamente nos genera un conflicto con las organizaciones sindicales, sin embargo, pues bueno, ya le hemos justificado al secretario del sindicato que nosotros en tiempo y forma hicimos los depósitos, sin embargo, pues bueno, estamos ahorita en esta situación de, pues que no se nos complica porque finalmente es una responsabilidad de la empresa que nosotros tenemos contratada. Cárdenas Sánchez explicó que ellos como responsables del pago a la base trabajadora la realizaron en tiempo y forma, sin embargo, fue la responsabilidad de la empresa Suben de haber creado este conflicto al no haber realizado el depósito correspondiente. Estamos haciendo las gestiones legales, estamos haciendo la comunicación directa con estas personas, se han negado a darnos una respuesta clara y concisa para que nosotros igual también lo hagamos extensivo a la base trabajadora y obviamente empezar a solventar esta situación. Ante esta situación, el apoderado legal consideró que sacrificarán el recurso del mes de noviembre para comprar los vales con otra empresa y subsanar la problemática. Ello nos ha traído como consecuencia empezar a implementar algunas otras vías de solución como es la compra de vales en papel, utilizar el recurso que se tiene previsto del mes de noviembre, sin embargo, pues bueno, este es un área que se tiene que ver con el área contable financiera para efectos de darles una respuesta. En este sentido, y como medida de presión, los sindicalizados tomaron las instalaciones de la rectoría central y amagaron con radicalizar sus acciones, si en el transcurso de esta semana no tienen respuestas. Con imágenes de Alfonso Morales, me informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.